Para contar un poco el trabajo que hicimos desde el Club Confluencia en la pandemia, tratamos de abrir el club, de no cerrarlo y de poder colaborar con la gente que por ahí estaba pasando un mal momento. Hemos hecho colectas desde ropa, frazadas, hemos hecho con una comisión social que son las madres del club, varios eventos en los que hemos llevado al barrio, desde tortas fritas, chocolates, rosquitas, los días de frío, cuando estuvo nevando. Otra de las cosas importantes que hicimos durante la pandemia fue una campaña de socios solidarios, en la que los socios que aportaban 200 pesos al club se adherían al club, y esos fondos eran destinados a ayudas que hacíamos en instituciones del barrio como comedores, merenderos. El destino de este premio que nos dieron desde el Consejo sería comprar material deportivo para poder arrancar el año que viene con toda la actividad de mejor manera, hoy tenemos muy poco, así que va a ser destinado íntegramente al material deportivo. Y por último, agradecerle al Consejo Deliberante, a todos los concejales que por ahí nos tuvieron en cuenta a la hora de dar este premio Jaime de Nevares, agradecerle infinitamente porque lo vamos a volcar en cosas que son para los chicos, así que gracias.